N.I.C.K. La amenace, yeah, yeah Séme sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobra la gana y no me conformo Con que la cama y te vaya con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momento ¿Tú haces que yo me olvide de todo? Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby ¿Qué tengo que hacer? Quédate aquí, belleza Me encanta como me lo haces y como tú me besas Pero ya, ya, ya... Conmigo tú vas a amanecer ¿Vamos a ver, hermosa vida? ¿Sabes que yo me olvide de todo? Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de tragos Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tu cara dame, baby, dame Dime que tu cara dame, baby, dame Llevo muchos días extrañando tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé qué es lo que tú me haces mujer Que ya mi mundo no es igual Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye, mami, tapiárate de mí Te necesito quédate más Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome de tu amor Siendo sincero, dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimientos? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby Baby, de mí Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dímelo Alex Galgola Dime que tú quieres de mí, baby Dime que tú quieres de mí, baby